Es el proyecto de amor Para ti mi Dios Consentimiento Es Will MC El discípulo y el misionero del Señor Tú, mi vida eres tú Mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor Escuchas mi oración Señor, mi Dios, mi único amor Tú, mi vida eres tú Mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor Escuchas mi oración Señor, mi Dios, mi único amor Yo soy postrado ante tu altar te digo Que tú eres el ser supremo y mi Dios amigo Eres Jesús de Nazaret Que convirtió el aguantino Y que por redimir me quedo muy abatido Pues hoy vengo ante mí Porque me siento vacío He pecado mucho y hoy vengo arrepentido Tengo bien presente que me amas y he caído Perdóname, sin ti me siento confundido Tú, mi vida eres tú Tú, mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor Escuchas mi oración Señor, mi Dios, mi único amor Tú, mi vida eres tú Tú, mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor Escuchas mi oración Señor, mi Dios, mi único amor Por todas esas veces que yo te he fallado Y que la espalda yo he costado Y yo te he destrozado Cuando pasaba una chica mal he pensado A la persona que amo Y no la he despertado Perdóname, cuando tomé tu nombre en vano Cuando yo hablé de ti Y solo me lo he inventado Perdóname, Señor Porque sé que no soy digno Ayúdame a empezar de nuevo este proyecto Tú, mi vida eres tú Mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor Escuchas mi oración Señor, mi Dios, mi Dios, mi único amor Hoy vivo y sonrío porque tú eres mi amigo Me has perdonado Me has perdonado Tu vida nueva tú me has dado Solo tú me comprendes Mi gran amor Moriste por mí para que yo fuera un ganador Ya no existe más récord Aquí en mi corazón Me has dado Lo que el mundo me quitó Tú, mi vida eres tú Mi fortaleza eres tú Señor, mi salvador Tú Y es que tú Y es que tú